¡Gol! El Coyote que viene de la dimensión desconocida Moriendo a los 20 A los 20 minutos El Riffre del gol Una vez concluido en la primera mitad El Garoto Yulinho Roberto Maracios Lapide Jorge Sota por el centro Cuidado con Yulinho Cuidado con Yulinho Va a hacer gol ¡Ya! 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 ¡ hypignap! Tercero Solano que viene Cuidado que hay peligro FALTA PENAL, FALTA PENAL, FALTA PENAL, FALTA PENAL, ALBERTO Penal clarísimo Julio, no hay nada ahí que discutir, me parece que fue muy claro Cómo Paseco llega, levanta el brazo y sencillamente lo empuja a Roberto Solano Provo que el de Lidia, Solano, GOOOOOOOL Valerio Y el público aplaude esta muy buena jugada defensiva de L.M.A.C. y Germán Pinillo Marco Roberto, no hay falta, Seguire Cristal por el cuarto, toque la gol, Jorge Soto, toquela, toquela, toquela Jorge Soto y el gol, la va a jugar, tiene la persona, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gracias por ver el video Gracias por ver el video